Hola, soy Génesis Quintero y soy la nueva Miss Grand Colombia. Yo soy del departamento de Arauca, es un departamento en donde el conflicto se vivió muchísimo. Yo soy una víctima del conflicto, soy comunicadora social, fui reina nacional del folclore, de la ganadería, represento la cultura, la idiosincrasia de la cultura llanera. El hecho de que trabajemos hace tanto tiempo por medio de la música para generar espacios de paz nos dio la seguridad de presentarnos en lo que es Miss Grand Colombia. Este fin de semana estuvimos en competencia con cinco compañeras, eligieron según perfiles, porque hay varias franquicias para varios eventos, pero según perfiles eligieron Hoy soy la Miss Grand Colombia gracias a todo este trabajo social y por supuesto a la representación de la belleza de multiculturalidad que tiene nuestro país. Entonces definitivamente es esto que hacemos con amor, con corazón, con pasión, apoyando a nuestro país en todo este proceso del post-conflicto. Esto es una corona simbólica, fue un acto simbólico. Verás, durante nuestro proceso, porque duramos un mes en proceso antes de internarnos en el hotel, durante nuestro proceso la organización programó una sesión de fotos, estuvimos en un lugar maravilloso de nuestra ciudad tomándonos unas fotografías oficiales. Entonces llegaron cuatro jóvenes con arma blanca, nos asaltaron con arma en el cuello. Fue un momento bastante crítico, bastante duro por todos los aspectos. No sentirte vulnerable, sentir a la vez la realidad de una sociedad, sentir a la vez las necesidades que hay para trabajar con estos jóvenes. Entonces fue un momento súper, súper difícil. Es decir, ellos le robaron todos los equipos fotográficos a la persona que estaba haciendo la producción de imagen, Miguel, y quisimos, con los recursos que habían para comprar la corona, quisimos decir, no, vamos a dar esos recursos en un bono para que Miguel pueda recuperar una parte. Fueron aproximadamente 30 millones de pesos. Entonces todo el recurso que teníamos para las coronas se le está dando a Miguel en un bono para irle apoyando. Obvio, vamos a hacer muchas más actividades porque la idea es que él recupere todo su equipo de trabajo. Entonces es un símbolo, es una orquídea también, es de color blanco, el reinado trabaja en temas sociales y también es un homenaje a todas las personas que han sido víctimas del conflicto armado de nuestro país. Bueno, un saludo muy especial de parte de Génesis Quintero, Miss Gran Colombia, a caracoltv.com.